¿Cómo sabemos distinguir valores varios? Porque hemos tenido oportunidad de contrastar valores en diversas situaciones, tanto a nivel privado como a nivel público. Es tener en cuenta que cuando estamos construyendo valores lo hacemos a partir de las emociones y los sentimientos. Es decir, siempre va de la mano lo que es la emoción con la razón. Y no podemos construir valores sin tener en cuenta lo que nos hace sentir esa elección de determinados valores. Por eso es necesario desde bien pequeño conocer primero qué sentimos, qué nos hace emocionar, para luego poder escoger qué valores están de acuerdo con esas emociones y estos sentimientos.